Hola, mi nombre es Ernesto y vengo acá a Blister a presentar, a dejar este disco, a ver si lo podemos vender y comprar algún Pancho o algo. ¿Vos, Julito? Yo vengo a grabar una canción con Max y voy a intentar robarme este disco. Bueno, ojalá tengamos suerte. Sí. Blister, jueves a las 22, la música en TV Ciudad, abierta.